No me reconozco en el espejo O no quiero reconocer en el reflejo Los restos de mi naufragio Me arrancaré carne y peñejo Me quedaré en los huesos Y no podré esconder la mugre que hay debajo He derrochado insensatez por los cuatro costados Con urgencia y mediatez y sin premeditarlo Así es como te arrastré a mi infierno privado Ha sido el chiste más cruel de este payaso No me sueltes de la mano por favor Antes que pedir perdón Enséñame a pedirte ayuda Ya hice suficiente daño No busco redención La vergüenza pega con más fuerza De la culpa He vuelto a despertarme roto y descompuesto Me intentaré recomponerme Quedo en el intento Tu aliento vuelve a recoger mis pedazos del suelo Me abrazas y en tus ojos vuelvo a verme entero Vuelvo a verme entero No me sueltes de la mano por favor Antes que pedir perdón Antes que pedir perdón Con más fuerza Que la culpa Con más fuerza Que la culpa No me sueltes de la mano por favor Antes que pedir perdón